Vamos madridista, buenos días amigos, acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernadéu, no te pierdas el próximo vídeo sobre el estado de la obra del Santiago Bernadéu y no te olvides, suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, hasta pronto madridista, arrancamos, vamos Vamos madridista, buenos días amigos, acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernadéu, estamos en la esquina del Paseo de la Castellana con Rafael Saldado, como se ve las megas hechas longitudinales 3 y 4, siguen en su sitio, una está enganchada, con los cables y todo pero todavía no se ha tocado nada, todavía está esperando para subir a sus sitios a las torres también pocos cambios desde miércoles hasta hoy hay muchas cosas, se ha quitado los pilares de arriba y nada más vamos a seguir ya nos vamos por el fondo norte hay movida pero menos movida, como es sábado creo que también hay empresas, creo, no lo sé, hay empresas que no trabajan hoy, algunas sí, algunas no creo que por aquí, la fachada ya no se mueve nada poco movimientos vamos a seguir vamos madridista, buenos días amigos, sábado 31 de julio 2021 nuevo vídeo sobre el estado de la obra de Santiago Bernabéu y no te olvides, suscribe, dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos a cerrar la semana con un nuevo vídeo vamos a ver qué novedades tenemos como se ve la cueva ya está tapada casi a la media se sigue hormigonando las ménsulas y hay una pieza por ahí que está esperando para colocarse en su sitio se está todavía hormigonando se está todavía hormigonando y preparándose por ahí cosas por ejemplo en el fondo norte y lateral este se está nivelando por una parte se está nivelando llegando llegando de material y aplastando y por otra parte ya tenemos un cuarto de campo ya preparado para el siguiente nivel hay obreros que están preparando hay perayas hay una maquinita que está sacando tierra o nivelando en el córner como se ve también se sigue trabajando con la grada del lateral este ya está colocado el maerzo y preparado para echarle el hormigon como se ve ahí ya está hormigonado la otra parte del lateral este del lateral este está ya quitando los moldes y el hodo la semana que viene ya se van a nivelar y también arenar y aplastar el hodo la 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 salida de Varane como se ve Madrid este año dejar un comentario una pregunta sobre la obra sobre lo que queráis preguntar y os contesto también vosotros podéis mirar todos los vídeos que he subido para notar también los cambios entre entre las semanas entre los días como yo subo y voy a subir los lunes, miércoles y sábado vídeo porque no tiene sentido, voy a subir todos los días un vídeo para que no se nota, vamos, no se nota casi nada, de un día para otro se notan muy pocas cosas aparte, tengo una vida, tengo un trabajo si os gustan mis vídeos suscríbete, dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones para estar informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu a ver cómo está la cubierta a cubierta poco cambios desde miércoles hasta hoy no veo ningún cambio así que ahí se queda tampoco en el fondo norte nada ahí parece 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 que hay algo más sí y nada ahí cerramos el vídeo de esta semana y estas son las novedades así que si te gustan mis vídeos suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista a la madrid a la torre de también está parado no hay mucha movida no ha cambiado nada desde miércoles entonces vamos vamos a seguir vamos a seguir por la calle Padre Damián a ver qué cambios hay por aquí estamos en la calle Padre Damián como está viendo se está trabajando en la las escaleras se está colocando soldando las escaleras hay una maquinaria como se ve también hay un encofrado ahí arriba se está trabajando la nueva nueva torre yo creo que esto de demolición se van a tardar un poco más porque se está la concentración máxima de trabajo está más adentro a los nuevos torres vamos esa es mi opinión que le está dando caña adentro para para poder recibir gente cuando empieza la liga también se trata de pasta porque si no mete gente te des dinero no empezamos vamos a entrar a los campos ahora depende como como va también con la pandemia o sea que nos tiene locos a todos también vosotros podéis mirar en cada vídeo los cambios y opinar también decir algo no te olvides subscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones muchas gracias muchas gracias que un trabajo de Vamos Madridista Aquí tenemos una vista De la plaza Sagrados Corazones Sobre la torre A Y la parte este Como se ve poca movida También en la torre A Y no te olvides Suscribe, dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Muchas gracias Amigos vosotros también Podéis mirar bien los vídeos Y notar los cambios Preguntarme algo Lo que sea sobre el fútbol Sobre el campo Podéis dejar una opinión Si te gustan mis vídeos Deja un comentario Intento crear una comunidad Madridista En Youtube Dentro de poco Cuando empezara la liga Vamos a hacer Vamos a hacer también Directos desde casa Para hablar Después de los partidos Y vídeo también De la previa De los partidos Vídeo de la calle Con la gente Y vamos a hacer cosas buenas Pero necesito tu apoyo Así que Suscribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Vamos a seguir Vamos madridista Muchas gracias Por acompañarme Otro día más En el Tour de la Obra Del Santiago Bernabéu No te olvides Suscribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Hasta pronto madridista A la Madrid Todo el mundo Teo Gracias por ver el video.